Un poco de ASMR, ASMR se llama, a mi me suena tipo ASMRir, cada vez que leo eso, me estoy comiendo una manzana, estoy en un break porque estoy filmando unos vídeos y les quiero mostrar cómo filmo. Hola amigas y amigos improvisadores del mundo, esa no la tenían esta, hoy les voy a hacer un vídeo sobre cómo filmo mis vídeos, o sea es como un vídeo sobre un vídeo, es como contar una historia sobre una historia, es como actuar que sos actor, es como jugar a la pelota siendo una pelota, bueno, algo así. En principio lo que hago, miren, hoy estoy en una sala de ensayo, no suele pasar esto, en general filmo en mi casa, porque vivo en mi casa y filmo en mi casa, pero hoy como en general me estaba pasando que los niños estaban muy intensos, volvieron a quedarse sin escuela porque bueno, pandemia, entonces hay como mucho barullo en casa, mucho barullo, ruido, gritos, apocalipsis. Entonces, bueno, decidí venir a una sala de ensayo, que era donde yo daba clases antes, y esta es la sala de ensayo, miren, se las voy a mostrar. Esperen que voy a dejar esto para ver si me cansa el brazo. Tenía, ahí está, ¿estamos bien? Ay, ¿por qué estoy filmando de este lado? Sí, podría tener otra cámara, me voy a dar vuelta la cámara, chau. Entonces, como les decía, este es un vídeo sobre cómo filmo mis vídeos. Yo filmo desde el teléfono, para mí el teléfono tiene muy buena resolución, muy hermosa cámara, tiene cinco cámaras, muy linda imagen y no necesito otra cámara. Teníamos Luchito, mi compañero, tiene una Canon hermosa, que no sé qué, pero las Canon, las Reflex, tienen un tema con el foco, que hay que hacer foco, que el foco, que bueno, y que además son pesadas y la batería. Para mí no hay nada mejor que filmar desde un teléfono. Yo prefiero invertir en un buen teléfono que comprarme una cámara. La verdad, lamento mucho en este vídeo, no apoyo a ningún tipo de cámaras de vídeo para firmar estos vídeos, sobre todo vídeos de blog, vídeos de YouTube. No son vídeos que tienes que firmar en 4K o en 8K, porque tenés que proyectar una película en el cine. No, no, no porque eso... De hecho, en el futuro no sé ni siquiera si va a existir el cine. Todo va a ser en tu casa. Ahora hay unas teles increíbles. Bueno, para mí un teléfono ya está. Con un teléfono está. Lo que tenemos que ver bien es en qué modalidad filmar del teléfono, que esté el contexto, digamos, el encuadre bien hecho. Una cosa es filmar así, con la cámara frontal, y otra cosa es... Bueno, yo acá lo tengo en un trípode, con una lucecita, con un lindo fondo. Entonces, eso también hace a la profesionalidad del vídeo. Y me maquillé, que también hace a la profesional de lo que soy yo. Todo suma, todo suma. Bien, para mí el teléfono está perfecto. Yo suma con... Lo único que acabo de comer manzana... Bueno, para mí cuanto más simple sea la técnica, mejor. Porque tenés menos cosas para que... Para las... Que fallen. Menos cosas que fallen. Total lo importante es el contenido, más allá de que la técnica tiene que estar bien. Pero simplifiquemos la técnica. Lo mismo me pasa con... En el teatro. Lo mismo me pasa. Si armo un espectáculo, si hacemos un espectáculo... Cuando tiene mucha técnica, a mí me pone nerviosa porque pueden fallar mil cosas. Necesitas uno que te tire esto, otro que la pantalla, otro que la luz, otro que la señal, otro... Ya dependés de muchas cosas. Yo soy más minimalista en ese sentido. Este aro es nuevo. Viene con el trípode. Y yo quería, quería un aro. Porque tenía uno que me había hecho luchito. Que estaba bien, pero pobrecito, yo los amarraba para un lado, para el otro. Y la verdad que no... Ya no se la bancaba más. Se le despegaba el led. Lo hizo con cartón. Hermoso, todo hermoso, pero se le despegaba el led. Era un bardo. Este, lo único, tiene un temita que... No sé si ya lo voy a probar más. Lo usé en un momento como una hora seguida porque hice unos videos especiales para un minicurso que estoy haciendo. Y después medio que me quedó la aureolita en el ojo. Entonces dije, mmm, qué miedo esto. Ahora ya no la tengo. La tengo, pero leve. Espero que se me vaya. Si hay youtubers acá, o tiktokers, ¿te pasa que te queda la aureolita de la luz en el ojo o se te va? Por favor, cuénteme esto porque me quiero quedar tranquila. Hoy que vine a esta sala de ensayo, aproveché esta pared. Porque hay unas paredes blancas, ¿ven? Un poquito manchada, me parece. Porque la gente acá ensayaba. Igual no sé si se nota. Bueno, ahí sí se nota, como un poquito. Pero como tiene unas paredes lindas de ladrillo a la vista, me gustó. Y aproveché esta pared y filmé acá. Y me traje estas luces, ¿ven? Por suerte, ayer toqueteándola, la pude dejar en un color fijo. Porque si no, esta luz entra a una batería de colores que no para, no para. Entonces empieza rojo, fucsia, verde, naranja. Está como en un boliche. Así que, por suerte, la pude dejar ahí en azul. No la toqué más. Me gusta que haya como una lucecita que haga de contra siempre. Si no es esto, si no tenés una luz así, ponete un velador. Un velador que te separe de la pared. Para que no te quede la sombra. Porque si no, observa esto. ¿Ves como queda mi sombra en la pared? Esto no es lindo. En cambio, ya si pones una lucecita que te separe de la pared, te separa y no haces efecto. Un velador está bien. Si no tenés una luz así como yo te mostré, un velador está bien. Yo, como les contaba, tengo este micrófono, este corbatero, que tiene un cable de 6 metros. Mirá. Puedo saltar a la soga. Probé un micrófono inalámbrico que viene con el bodypack y no me funcionó porque había interferencia. Entonces no me lo compré. Terminé comprando el de cable que a veces, ¿vieron? Más simple, mejor. Como eran las cosas de antes, antes se hacían las cosas más simples, eran mejores. Con este cable ya estoy bien. Me lo pongo por acá, me lo paso por abajo del corpiño. ¡Ay, qué sexy toda esta parte! y lo meto por atrás así no se ve el cable. Así no se ve el cable que no me gusta. Yo me pongo la compo acá y me pongo las ideas acá de los videos. Algunos puntos que tengo que hablar, algunas cositas que entonces yo arranco, 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 arranco y cuando no me acuerdo, vengo y miro. Esto ya lo dije, esto ya lo dije, bla bla bla. Bien, entonces, micrófono. Bueno, muy importante que el audio se escuche bien. Muy importante. Si todavía no tenés... Bueno, como les decía, es muy importante que el audio se escuche bien. Más que la imagen. La imagen está bien. Por ejemplo, que un día te quedó fuera de foco. Es medio de un garrón. Lo acepto. Pero que se escuche mal. Que se escuche tipo... No, porque eso es un esfuerzo para la gente que está como... ¿Qué dice? No entiendo qué dice. ¡Pum! Porque a veces uno puede ver un video... Mirá que loco lo que te voy a decir. Puede ver un video de YouTube sin verlo. O sea, puede escucharlo nada más. Porque lo que pasa, lo que sucede en el contenido es interesante. Pero siempre y cuando se escuche bien. Micrófono. Si no tenés micrófono, auricular. Aunque sea el auricular y usás el micrófono del auricular al teléfono. Para filmar, el teléfono está bien. Lo único que tenés que ver es que tenga un buen plano, que estés libre para poder manejarte y no tener... Yo a veces lo hago cuando hago sobre todo un blog. O hago algo más... Un cotidiano. Bueno. Desamarre un poquito. Pero está bien. Es como que te llevo un poco a mi vida. Luz. Buena luz. Buena luz de frente. Buena luz frontal. Y con alguna lucecita que te separe de la pared. Un velador. No una vela. Vos una vela te prende fuego. Pero un velador, algo que te separe. Así que iluminación, sonido, imagen. Y el guion. El guion te pones unos puntitos de los que vos querés hablar. Y los vas mirando y te vas lanzando. Total, con la edición, todo se puede solucionar. Y te recomiendo que aprendas a editar. Si no sabés editar, te tomás unos días con tutoriales de YouTube y aprendes a editar. Yo aprendí así. Un poco me fue explicando mi compañero y un poco fui viendo. A ver qué hago. Para hacer tal cosa, cómo hago. Aprendí a usar Final Cut sola, que es bastante complejo. Y a la vez, después siento que es re fácil. Así que... Bien. Esta es mi compu. Es una Air. Una MacBook Air. Es chiquita. No tiene tampoco capacidad. Por eso toda mi vida es esto. Un rígido. Toda la vida está en el rígido. Todo tengo ahí. El Final Cut tengo acá. Acá edito. Acá tengo todo. Les recomiendo. Para que la compu no tenga, no esté pesada. Aprende a editar. Así podés corregir eso y no perdés tanto tiempo en hacerlas... Decirlo bien. Tener que decirlo todo de una. O sea, no existe más. Hacer las cosas de una. Lo que quiero que no te frenes, digamos, es decirlo de memoria. O leerlo. Porque eso le quita espontaneidad al video. Y le quita atención. La gente no te quiere ver leyendo. Porque para eso, mandale el texto y que lo lea la persona. Bueno, maquillajes. Bro básico. Tapa ojeras. Cosos de las pestañas. Les voy a mostrar. Para las... Para los tapa... Tapa ojeras. Y me pongo por todos lados. Obviamente me pongo acá, me pongo acá, me pongo... Porque yo soy una nena grande, entonces me pongo bastante. Uso este de MAC, que es hermoso. Tapa ojeras de MAC. Que lo uso siempre. Para el teatro y para los videos. Y este que es de Maybelline. Sí, yo creo que es de Maybelline. Que tiene un cosito que hace sticky-ticky. Para esta parte que... La verdad que estoy bastante pálida. Después me miro en los videos y me doy cuenta que estoy bastante pálida. Que no me pongo bien. Bueno. Uso este que es de Givenchy. Es Givenchy esto, ¿no? De Givenchy. Este. Me compré ahora esto. Que es para darle volumen a las pestañas. Me dije, masé. Masé. Lo hago. Entonces esto te da volumen. Te las pones blanquitas. Y después, arriba de esto te pones este. Que es... Si sos un chabón y te embola esta parte, adelantala. Es la primera vez que hablo de maquillaje. Y después uso este que también es de... Este es de Revlon. Ahora llega mi parte prefe que... En los videos siempre trato de tener la boca pintada. Porque siento que esto me levanta todo. Es como ponerme el saco, ¿no? Para salir. Yo me pongo esto y... Listo. Voy a hacer un video. Es este de MAC. Mate. De hecho, es este color. Como fucsia, así. Le amo tanto. Que una vez... Yo me lo había olvidado. Me vengo a Chile. A un festival. Y me olvidé. Fui a un MAC. En un shopping, en un mall. Y me probé, me probé. Y me compré. Espero que les haya gustado el video que les hice hoy. De como filmo mis videos. Ya sin micrófono y sin luz. Si tienen luz natural, también es una linda luz para aprovechar. Así que los dejo. Les mando un beso grande. Suscríbanse, por supuesto. Que siempre les voy a traer algo relacionado con la actuación, la impro, la creatividad. Y también, ¿por qué no? Sobre filmar videos y editarlos. Les mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima. Chao. No hagan lo que yo hago. Simplemente tomen ideas y ustedes adaptenlas. Es muy bueno hablar a cámara con la boca llena. Eso se lo recomiendo. A su buen gusto. Hoy les voy a contar. Y tengo el brazo suelto para contarles ya. Mira. ¡Ah! Bueno. Ahora los teléfonos los hacen cada vez menos compatibles con todo. Un embole. Para que hay un poquito. Se me fue a firmar y los iba tachando. Que no hay nada más lindo que tachar lo que ya hiciste. Que separe de la pared. Separe de la pared. Voy a llevarme rumco. Esto. Voy a llamar. Labial. Qué suerte. Porque acá tengo libertad. Que no es lo que hay. En mi casa no hay libertad. Porque tengo hijos. Entonces, a las personas con hijos les recomiendo irse solas a una sala de ensay.